de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID. De inmediato vamos a escuchar el mensaje del señor presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan por los distintos medios de comunicación y redes sociales. Desde el inicio de esta situación y emergencia con el COVID-19 la hemos abordado con toda la seriedad y hemos comunicado a la ciudadanía la situación compleja que representa desde el punto de vista de salud y sanitario y por eso hemos tomado todas las medidas para atenderlo de la mejor manera. Pero con la misma seriedad y con la misma claridad es que queremos expresar y subrayar el impacto que esta situación del COVID-19, del coronavirus, tiene también para las familias en materia social, económica, principalmente de sus ingresos salariales. Hoy vemos cómo sólo en el sector turismo se están reportando cerca de 200 mil personas que, porque están desempleadas o porque se ha reducido su jornada, no están teniendo ingresos para sus hogares. 200 mil personas en el contexto de la emergencia del COVID, prácticamente porque el turismo pasó de ser un sector que estaba creciendo al 5 o 6 por ciento a hoy estar en cero por esta situación. También por las medidas de distanciamiento social y quedarse en la casa, cómo se debe hacer, más de 8 mil restaurantes se ha reportado que están cerrados, con el impacto económico que tiene para este sector. Esta situación tiene un impacto tanto desde el punto de vista de la salud que tenemos que proteger y lo estamos haciendo, como para proteger a las familias que ven disminuidas sus posibilidades o sus ingresos. Este es un momento para que todas y todos nos protejamos. Hay que recordar también que es una situación extraordinaria. Así como hemos instalado medidas como la restricción vehicular sanitaria, como hemos suspendido el ciclo lectivo y otras medidas que hemos adoptado, como pedirles a ustedes que permanezcan en sus hogares, así también tenemos que adoptar medidas extraordinarias en materia social, económica y de empleo. Quisiera referirme a una gráfica que tenemos en una pantalla acá y les pediría que me la pongan para que la gente la pueda ver. La curva que mostramos ahí naranja es un poco la evolución que se espera en el tiempo que tenga el COVID-19. Es una curva que llegará a un pico y luego será descendente. Pero esa curva es diferente a la de la economía. Señor presidente, si gusta, me permite, porque teníamos un pequeño problema con el sonido y la señal. Vamos a dar unos segunditos para restablecer ese sonido y esa señal que nos están reportando diferentes medios de comunicación. Inicio desde cero. Presidente, más bien me permite recordarle a la audiencia qué ministros están presentes hoy. Tenemos al señor ministro de Seguridad, Michael Soto, que nos va a hablar sobre el tema de la restricción vehicular sanitaria. Señor presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Román Macaya, quien trae un mensaje muy, muy especial para todos los adultos mayores que están en las casas y en los hogares conocidos de larga estancia. También la señora Pilar Garrido, la ministra de Planificación y Política Económica, el señor ministro de Hacienda y por supuesto el señor ministro de Salud. Ya me están indicando que se está mejorando la señal, si me dan el ok, para poder continuar con este reporte que nos da el presidente del tema económico. Si gusta, presidente, volvemos a reiterar su mensaje, ya que la señal ya ha sido restablecida con claridad. Muchas gracias. Y quería reiterar que así como hemos abordado la situación de salud con la mayor seriedad y claridad hacia los costarricenses y las costarricenses, también tenemos que hacerlo en materia del impacto social y económico y en el empleo que tiene el COVID-19. Hay al menos reportados 200 mil empleos que se han visto afectados sólo en el sector turismo. Esos son 200 mil hogares que han visto reducidos sus ingresos por reducir la jornada o incluso afectados por el desempleo. También se reportan más de 8 mil restaurantes que han cerrado por las medidas necesarias de distanciamiento social. Esto es lo que indica que vivimos un tiempo que es extraordinario y frente a un tiempo extraordinario necesitamos tomar medidas extraordinarias para proteger a la población. Así como la estamos protegiendo desde un punto de vista de la salud, tenemos que protegerla también de un punto de vista de sus ingresos, ser solidarios y solidarias con estos costarricenses que hoy están viendo afectada su situación económica. Para que nos demos una perspectiva, países como los Estados Unidos están estimando que su desempleo podría llegar a un 30%. Frente a eso, nosotros, así como nos hemos preparado en la materia de salud, nos tenemos que preparar en materia de la economía, en materia del empleo y en materia social. Necesitamos apoyar económicamente a los hogares que se vayan afectados para ayudarles en la parte económica, la parte alimentaria y que podamos salir de este tránsito todos bien, bien librados. Si es posible, quisiera mostrarles esa imagen que hemos compartido, que muestra cuál es la evolución que esperamos de esta situación. En la curva naranja vemos el incremento que se espera tenga el COVID-19, que tendrá un pico y luego bajará esta pandemia. Pero, como el COVID-19 conlleva el distanciamiento social y conlleva una serie de medidas, conforme va subiendo el COVID-19, la economía y la actividad económica y, por lo tanto, el empleo van reduciendo. Nosotros hemos planteado tres momentos importantes para atender esta situación de la materia social, económica y laboral. La primera es esta etapa en que estamos, que es generar las condiciones para protegernos en esta primera etapa. Por eso hemos plantado una serie de proyectos que llegan al orden de 1.3 billones de colones para tener recursos suficientes con dos objetivos. Un objetivo es tener los recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria, todo lo que es salud y la emergencia en materia de empleo, dar la parte económica a quienes pierdan ese ingreso. Y el otro objetivo de esos fondos es mantener la sostenibilidad del país, es decir, que el país no entre en una crisis económica, que el país no entre en una situación de que quiebre. Esos son los dos objetivos de ese monto que estamos consolidando en este momento. Estamos en esa primera etapa. El gobierno de la República la próxima semana presentará al Congreso un presupuesto extraordinario. Este presupuesto extraordinario será en primera instancia de 225 mil millones de colones y esa suma se destinará a apoyar a las personas, a las familias que se vean afectadas económicamente por el COVID-19. Estamos estimando que con esta suma, y estos son números promedios, números como dicen redondos, pero con esta suma de 225 mil millones de colones podremos proteger a al menos o a un número aproximado de 375 mil familias por un periodo de aproximadamente tres meses con montos distintos, pero que tendrían un monto cercano a los 200 mil colones. Es decir, este presupuesto extraordinario llegaría a un número aproximado de 375 mil familias con un monto máximo de 200 mil colones por un periodo de tres meses. ¿De dónde vendrán los fondos específicos para este presupuesto extraordinario? Primero, el gobierno de la República va a hacer un recorte de su presupuesto, el gobierno se va a socar la faja y de ahí se obtendrán 100 mil millones de colones para destinarlo a las personas que más lo necesitan. Segundo, tendremos una fijación del precio de los combustibles que se ha dialogado con los diputados y las diputadas, si hay un consenso, que como ha habido una reducción de ese precio, lo que buscaremos es que haya una fijación de tarifa y que ese excedente lo podamos dar solidariamente a las familias que lo necesiten en este periodo. Ese presupuesto extraordinario se presentará la próxima semana. También agradecemos el apoyo en los diputados porque necesitaremos, para ampliar estas medidas y para dar sostenibilidad económica al país, la aprobación de créditos, como ya fue aprobado el de la CAF y otros que están ahí en el seno del Congreso, que también son de reducción y mejora en cuanto al gasto público para mejorar la eficiencia del gobierno. Pero en esto también quiero hablar con claridad. Este presupuesto extraordinario sirve para cubrir familias por un periodo de tres meses y el número de familias aproximados que les he mencionado. Aún es temprano para saber cuántas van a ser en total las familias afectadas y por cuánto se va a prolongar este periodo de afectación por el COVID-19. También hay que ser claro, un sector como el turismo no se va a reactivar inmediatamente después a que la pandemia termine. Nosotros dependemos de que lleguen visitantes de otras partes para activar ese sector. Es decir, es probable que necesitemos apoyar a más personas y por más periodos. Es en ese contexto que el gobierno de la República valoró y aún valora, porque podemos llegar a necesitarlo, presentar un proyecto adicional para que aquellas personas que sí mantienen sus empleos y aquellas personas que tienen salarios altos, ya sea de varios millones y hasta de un millón de colones, den una contribución solidaria, un aporte solidario para apoyar un fondo para aquellos que perdieron el empleo. Esa es la propuesta que está empujando, en caso de ser necesaria, el gobierno de la República, en esta situación que, como les digo, es compleja. Y ese es nuestro llamado también a ser solidarios. Lo digo en ese contexto y también para dar perspectiva, en el caso más bajo de un salario de un millón cien mil colones, lo que tendría que pagar una persona en ese aporte adicional solidario serían diez mil colones. Es decir, una persona que gana un millón cien mil colones hoy para apoyar a otros costarricenses que perdieron su empleo o que vieron su jornada reducida o que la están pasando mal, lo que tendría que apoyar son en diez mil colones y eso sería temporal, no sería permanente. Temporal en materia de cuándo se resuelva esta situación. ¿Por qué también comunico esto? Esto fue comunicado de una manera que no fue la mejor y generó mucha incertidumbre y yo instruí que no se avanzara con una propuesta que se tenía de poner el tope en los 500 mil colones, como lo anuncié ayer. Pero sí estamos viendo por la envergadura de esta situación que podamos necesitar muy probablemente otras formas de apoyarnos los unos a los otros. Y ese es el llamado también que queremos plantear y que quiero plantear el día de hoy. Así como tenemos una situación en materia de salud, hay una situación mundial y en nuestro país en materia del empleo y los ingresos. Y es un momento para que todas y todos nos unamos y nos acompañemos. Las propuestas del combustible, las propuestas del recorte del presupuesto del gobierno para apoyar a la gente se presentarán la próxima semana con el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa. La otra propuesta estará allí para la discusión de ser necesaria con los diputados y diputadas y con los distintos sectores de la sociedad. Hoy más que pensar en esa propuesta específica que puede llegar a ser importante es pensar cómo nos protegemos entre todas y todos. Pero también cómo pensar ese despegue, ese renacer que será una vez que pasemos el COVID. Que tenemos que llegar ahí no sólo unidos y unidas como país, sino que tenemos que llegar ahí con una serie de condiciones que nos hagan crecer, que nos hagan despegar, que nos hagan distribuir el bienestar. También hemos estado actuando en la esfera internacional. He remitido una nota a los distintos organismos multilaterales de financiamiento. Y para lo que compete de esa nota, he solicitado como país que se flexibilicen las valoraciones sobre los créditos internacionales, es decir, que se permita la asistencia para que haya plazos en los pagos, es decir, que se puedan ampliar los plazos, que haya bajos intereses, deseablemente que no haya intereses, y que haya plazos amplios de gracia. Y eso lo he remitido a la presidenta y directora del Banco Mundial, al presidente del Banco Mundial, a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, al secretario general de Naciones Unidas y demás miembros de órganos multilaterales. Es un momento también para globalmente ser solidarios, como lo fue Costa Rica, y estamos liderando la iniciativa para que la propiedad intelectual derivada del COVID-19 sea abierta, para que podamos como planeta, como humanidad, afrontar y cuidarnos de una manera más oportuna. De esto vamos a salir adelante y vamos a salir bien. No solo tenemos que atender la parte de salud del COVID, tenemos que aprender, que tenemos que trabajar y abordar y proteger a las familias que se vean afectadas laboralmente y a sus ingresos. Y una vez terminado esto, tenemos que, como país, rápidamente recuperarnos, crecer y acelerar nuestro bienestar. Son tres tareas complejas que hoy nos toca, que son excepcionales. Esta es una situación excepcional que vive el mundo, pero este país está demostrando lo mejor de sí. Vemos a las universidades generando protectores faciales o respiradores. Vemos a la caja haciendo un trabajo excepcional, instalando un hospital en cuestión de semanas específico. Vemos a el INAH y también, prontamente, a privados de libertad, generando materiales de protección también para la caja. Vemos al sector privado generando donaciones. Vemos muchas muestras de lo mejor que tiene Costa Rica. Eso me hace confiar en que vamos a salir adelante en esta situación. Ese es el mensaje de la situación que hoy tenemos, pero también de la ruta crítica diseñada para que salgamos adelante. En materia económica, es un buen momento ahora para responder algunas de las consultas que tenemos y también después para compartir el reporte en materia de la situación del COVID en salud. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente vamos a iniciar con este bloque de consultas en relación al tema económico. La primera consulta sería, ¿se sigue valorando la posibilidad de pedirle al Congreso que se cree un impuesto solidario sobre los salarios, pese a la oposición que manifestó la mayoría de las fracciones legislativas? ¿Y será posible, señor presidente, entregarle subsidios a los sectores más golpeados si no existe ese impuesto? Yo respondería la primera parte, si me permiten, y le pediría tanto a don Rodrigo y a doña Pilar, el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación, coordinadora en el equipo económico, que me puedan complementar. Con lo que presentamos en el presupuesto extraordinario que llevaremos la próxima semana, podremos dar ayudas en la dimensión que he dicho. Pero también lo que hemos dicho es que en un escenario que pueda prolongarse más y con más personas, necesitaríamos buscar más apoyos. Le pediría, tal vez en primera instancia, doña Pilar, que nos comente de los diputados y luego, don Rodrigo, que profundice en materia de la contribución solidaria. En relación con los subsidios, lo que estamos visualizando es poder atender a la gente con la mayor eficacia, tal y como señalaba el señor presidente, hay sectores que lo están pasando muy mal y sabemos cuál es la afectación que ellos tienen en este momento. En este momento, estaríamos entregando un primer paquete de ayudas por un concepto de 225 mil millones de colones, que lo que cubriría en esta primera fase es a 375 mil familias con un monto máximo de 200 mil colones por mes y durante tres meses. La idea es poder seguir apalancándonos en recursos adicionales con el apoyo tan grande que hemos tenido de las y los diputados y haciendo los esfuerzos por contener el gasto siempre en un marco de consolidación y responsabilidad fiscal. don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. Yo nada más quisiera decir que esta situación es extraordinaria, que no tiene precedente en la historia y que es inédita. Yo quisiera, con su permiso, señor presidente, ampliar para que la gente sepa la seriedad del problema que enfrentamos. Vamos a salir, pero no va a ser tan fácil. En las últimas tres semanas, los mercados financieros cayeron lo que tardó, lo que tardaron en caer en tres años durante la gran depresión del 1929. En Estados Unidos, que tenía antes de esta crisis 3.5% de desempleo y la Reserva Federal, particularmente el Banco de San Luis, Missouri, está diciendo que va a llegar al 30% el desempleo. Durante la gran depresión de 1929, el máximo fue 24.76. Esto sabemos cuándo empezó y sabemos que está golpeando, no sabemos cuándo va a terminar ni qué tan profundo va a ser el golpe. En ese contexto y en el contexto de que si llegáramos a tener la misma tasa de desempleo que Estados Unidos está proyectando, cuando ellos tienen 10% del PIB en estímulo fiscal, 2 trillones de dólares, y 20% del PIB en estímulo monetario, 40 trillones de dólares, perdón, el 20% del PIB, que es muchísimo, entonces imaginemos lo que puede pasar en Costa Rica. En ese contexto, la responsabilidad del Ministerio de Hacienda es proveer los recursos para atender la crisis sin causar una hiperinflación, una crisis económica. Entonces, no podemos descartar la necesidad de pedirle a quienes van a mantener su trabajo un aporte solidario para mantener la estabilidad social y poder alimentar literalmente a muchas familias. La proyección es que esto podría cubrir la necesidad, podría llegar hasta 600 mil familias y no tenemos los recursos. No hay ninguna medida que se pueda descartar en estos momentos. Lo que hemos hecho es hacer cálculos y proyecciones de acuerdo a la instrucción del señor presidente de, como dijo él, cuáles serían los aportes solidarios de las personas que ganen más de un millón de colones y eso es lo que está en la mesa. Eso nos permitiría expander estas ayudas en 186 mil millones de colones más para llegarle a las familias necesitadas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, señor presidente. Señores ministros, ¿por cuánto tiempo se mantendría el tema del impuesto solidario? Y además, una pregunta adicional, ¿qué rubros se van a recortar del presupuesto para recoger este dinero que habló usted del presupuesto extraordinario? Señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Primero, empecemos por los 100 mil millones de colones de recorte. No es un recorte en el sentido estricto. Lo que se va a hacer es dejar de gastar en cosas que ya estaban presupuestadas para financiar estos aportes a los que están siendo más afectados por esta crisis. Los 200 mil colones por mes, por tres meses, por las 375 familias. Eso es lo que se va a hacer con esos 100 mil. Ya sabemos cuáles son las partidas. Incluyen viajes, gastos de representación, costos de material y equipo, no llenar plazas, etc. Son 100 mil millones de colones. ¿Por cuánto tiempo tenemos que tener todas las opciones económicas en la mesa, incluyendo el tema este del aporte solidario, hasta que esta crisis de salud y que está causando una crisis económica, amaine, hasta que podamos despegar. Todo tiene que estar en la mesa. Ojalá no tengamos que usar todos los instrumentos posibles, porque sería bueno recuperarnos rápido. Continuamos con las consultas. ¿De qué forma se va a hacer llegar esos posibles 200 mil colones a las 377 mil familias afectadas durante estos tres meses? Señora Ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico. Doña Pilar Garrido. Dentro de las personas y las familias beneficiarias, dentro de esas 375 mil, hay diferentes perfiles. Hay personas y familias que necesitan, que tienen necesidades en relación con problemas de vulnerabilidad, de pobreza, desigualdad. Otras personas que temporalmente han visto su contrato laboral suspendido. Otras que están en jornada flexibles y tienen unos ingresos que son insuficientes para hacer frente a sus necesidades básicas. De esta manera, a la luz de un equipo interinstitucional en el que estamos trabajando y en el cual participaría el IMAS, el Ministerio de Trabajo, y quizás con apoyo adicional de otras instancias, estaríamos haciendo esa identificación y encontrando el instrumento más costo efectivo para poder hacerlo. En las próximas semanas, la próxima semana les estaremos comunicando exactamente cuál es el mecanismo y cuál es la manera más ágil para poder llegar a cada uno de ustedes. Presidente, nos han insistido cómo será ese rubro, a quién se les aplicará ese impuesto solidario. Por ejemplo, nos preguntan si a los señores diputados, ministros, presidentes ejecutivos, presidente, como para aclarar ese rubro y ese escalafón. En efecto, eso aplicará, como está diseñado, a todos los miembros de los supremos poderes, aplicará a todos los salarios que sean superiores a un millón. Ahora, hay que decir, a un millón cien mil, hay que decir, nosotros vamos a avanzar con el presupuesto extraordinario, con los proyectos ya presentados, y será adicional la fijación en el tema de combustibles y este cambio o recorte, para decirlo de una forma más sencilla, del presupuesto nacional para este paquete de ayudas a las personas. Y será un primer abordaje. Ponemos en la mesa, como se puso desde ayer, el tema de la contribución solidaria, porque prevemos la posible necesidad de que se requiera más apoyo para proteger a más personas. Y lo que planteamos, sabiendo que es un tema sensible, es que queremos que se abra esa discusión, tanto con diputados y diputadas, como con la sociedad. Pero ciertamente los miembros de los supremos poderes, mi persona, los y las ministros, serían sujetos en su proporción salarial a este impuesto. A este impuesto no, a esta contribución, porque hay que ver que es temporal, es mientras esté esta situación del COVID-19. Señor ministro de Hacienda. Primero, añadir nada más que incluye los salarios y las pensiones mayores de un millón de colones. Segundo, que es, como dijo el señor presidente, en caso de que sea necesario, la propuesta tendría un periodo específico de tiempo, mientras se soluciona la crisis de salud y, por tanto, la crisis económica. Es transitorio. Señor presidente, usted quería dar una precisión con el tema de los aportes a las familias afectadas. En este tema de los aportes, hay que ver que el monto que se está proyectando máximo son los 200 mil colones. Eso puede variar dependiendo de la necesidad específica del núcleo familiar o de la familia. Hay unas personas que no son desempleadas, sino que tienen una reducción de su jornada y esto funcionaría como un complemento económico. Otras personas que en sí necesitan todo el apoyo y que oportunamente, primero necesitamos el presupuesto extraordinario, oportunamente se comunicará cuál es el mecanismo en el que, por el cual, digamos, se aplica o se accede a este apoyo económico. Sí, pedirle a las familias que estén atentas a las redes sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social. Y del Ministerio de Trabajo también. Y del Ministerio de Trabajo para evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Ellos van a estar atentos a estas aplicaciones. Señor ministro, don Rodrigo Chávez, nos preguntan si el impuesto solidario también aplicará a las pensiones de lujo y también nos preguntan cuánto se proyectará, que se recaudará con el impuesto solidario a partir de este monto del millón de colones. Señor ministro de Hacienda. Todas las pensiones y todos los salarios mayores de un millón de colones por mes serían sujetas a este aporte solidario que va a ser temporal. Si ese aporte solidario para efectos de proyectar los ingresos estuviese en práctica el primero de abril, en los ocho meses del primero de abril, el 31 de diciembre, recogerían 186 mil millones de colones. Entonces, estamos hablando de que recogerían más o menos 20 mil millones de colones por mes, 25 mil millones de colones por mes. Presidente, una pregunta muy reiterada. ¿Qué controles tendrán para asegurarse que los recursos lleguen a las personas verdaderamente afectadas a raíz de la emergencia del COVID-19? Tal vez en esto la ministra puede complementar. Yo diría que, por ejemplo, cuando se reduce la jornada de las personas, hay información que queda ahí registrada porque, en efecto, sigue habiendo una relación obrero-patronal y hay una contribución proporcional que se hace a la caja del Seguro Social en ese caso. En los distintos casos hay formas de darle la trazabilidad para llegar a las personas que más lo necesitan. Pero la ministra puede profundizar más en eso. Tenemos datos ya de cuáles son de algunas personas que están viendo su contrato temporalmente suspendido. Para ponerles un ejemplo, tenemos 180 mil personas de las cuales sabemos que a partir del 1 de abril en el sector turismo no van a tener mayores ingresos y, por ende, tenemos que protegerles. Tenemos también información acerca del comportamiento de la contratación temporalmente cuando se suspende el mismo y lo que queda son jornadas flexibles también. Y sabemos que los montos en los que oscilan entre los 35 y los 25% de jornadas flexibles de los ingresos que se les da a cada uno de este sector. Eso es con las bases de datos y la información que la Caja estaría dándonos a nosotros en relación con temas de CICERE. También la información que las propias cámaras han estado poniendo a disposición, que es aunado a la información oficial del Ministerio de Trabajo y de Limas con el CINIRUVE, que es una base muy potente de beneficiarios, nos pueden ayudar a identificar mejor a las personas y a las familias. Es importante decir también que se tiene en consideración en esto a personas en vulnerabilidad, también personas que sean trabajadores y trabajadoras independientes. Los trabajadores independientes también se consideran acá. Pero también, como hemos reiterado, en este primer momento, en este primer presupuesto extraordinario que tiene el monto de los 225 mil millones de colones, tiene un rango en tiempo y número de personas que podemos proteger, que es importante y que visualizamos la necesidad eventual de complementar. Pero en este contexto de COVID, así como hemos hablado con claridad en materia de sus implicaciones en salud, hablamos con claridad de sus potenciales implicaciones económicas, sociales y de empleo y por eso y por solidaridad estamos trabajando en esta dirección. Presidente, nos consultan. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomendaron a los países en desarrollo un cese del pago de deuda. ¿Costa Rica se acogerá a esta recomendación? Don Rodrigo puede profundizar en esto y en esa línea va la nota que he remitido a los distintos organismos internacionales. Don Rodrigo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no han recomendado a los países que cesen la deuda. Lo que ellos hicieron fue sugerir a los donantes y a los accionistas de esas dos instituciones que consideraran reestructurar y posponer los pagos de los países de renta baja. En ese sentido, Costa Rica es un país de renta media alta, así es que la sugerencia no nos aplica. Sin embargo, el señor Presidente de la República envió una carta a las cabezas de los organismos internacionales financieros, incluyendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, diciendo que debería haber, por las razones extraordinarias que vive el mundo, una readecuación de pagos y flexibilización de pagos. Continuamos con las consultas. Nos insisten en la escala que tendrá esta contribución solidaria que arranca de los 10 mil colones para un millón de colones y a partir de qué monto cambia el tamaño del salario para la contribución que sea más alta. Y los rebajos de la renta al salario se mantendrán tal y como están hoy, señor Ministro. Primero que todo, en estos momentos, las proyecciones que tenemos, los números que tenemos es que, en caso de tener que usar este instrumento de apoyo solidario, una persona que gane un millón 100 mil colones pagaría 10 mil colones o aportaría 10 mil colones para aliviar la carga de quienes no tienen trabajo, no tienen ingresos. Una persona que gane un millón y medio estaría aportando 50 mil colones por mes y así sucesivamente es una escala progresiva para que los que tienen menos aporten menos y los que tienen más aporten un poco más, igual que son los sistemas tributarios progresivos de Costa Rica en renta. Entonces, cuando se presente la ley, si es necesario, ahí presentaremos la escala completa. Tenemos otra consulta. ¿Cuánto del billón que se había anunciado anteriormente resolverá las carencias de impuestos de Hacienda, por ejemplo, IVA, renta, aduanas, renta capital, reducción de la cotización de la caja y reducción de aportes que recibe el FODESAF? Señor Ministro de Hacienda, lo que estamos viendo es un momento de incertidumbre económica donde es muy difícil proyectar y calcular cuáles van a ser los ingresos fiscales. Primero, porque hay una reducción enorme en la actividad económica y esa actividad económica es lo que genera, son los hechos generadores del pago de impuestos. Entonces, el billón de colones junto con este presupuesto extraordinario de 225 mil millones en conjunto van a proteger a las familias afectadas, van a proteger que el Estado cumpla con sus obligaciones, como por ejemplo el pago de intereses y el pago de salarios. No sabemos y sería impreciso predecir cuánto se va a necesitar porque no sabemos cuál va a ser la evolución de los impuestos, del comercio internacional, de la compra de artículos y bienes de servicios. Lo importante, y eso yo quisiera reiterarlo, el gobierno ha sido clarísimo que en estas circunstancias es indispensable acumular liquidez como el colchón protector ante la gran incertidumbre que vivimos. Nos insisten en qué medidas tomará el gobierno para ayudar a la situación de los trabajadores y profesionales independientes. Yo quisiera nada más agregar parte de estas medidas van dirigidas a apoyar a las personas trabajadoras independientes. Hablamos del sector turismo porque por ejemplo es el más visible en la afectación, también del sector de servicios de comidas o como de restaurantes, porque es visible, pero aquellos trabajadores independientes también podrán ser cubiertos en la medida de esta necesidad y en la medida de este programa. Decir también y reiterar las medidas que estaremos presentando al Congreso la otra semana son el presupuesto extraordinario, la fijación en precios de combustible para tener un montos para la contribución solidaria y el recorte o reacomodo del presupuesto público quitando montos del presupuesto para asignarlo a las personas. No presentaremos aún el tema relacionado con la contribución solidaria en salarios y veremos la evolución no sólo de la discusión propia sino de la situación económica de las familias y del país. Muy importante y esto también lo quiero subrayar. Eventualmente lo que se use de esa contribución solidaria no irá para el gobierno. Los montos de esa contribución solidaria irá en transferencia a las personas que lo necesiten. Eso es muy importante decirlo. Es decir, esa contribución de las personas de más de un millón que conserven sus trabajos será para que esos montos vayan eventualmente porque no lo hemos presentado y queremos generar esta discusión vayan a aquellas personas que perdieron su trabajo o que la están pasando mal o que tienen necesidad. Eso es muy importante subrayarlo. Ministra. Adicionalmente a los subsidios que estaremos entregando para las personas que no tienen cómo hacer frente a sus necesidades básicas sean personas trabajadoras independientes sean personas del sector formal o informal de nuestra economía hay también otro conjunto de medidas que van a apalancar estas que ya hemos tomado como por ejemplo el tema de la pago a los servicios públicos también moratorias en el pago tributario moratorias en las contribuciones bajo el concepto jornada flexibles a la caja seguro social también todas las readecuaciones de créditos hay paquetes que hemos diseñado para ustedes pensando en ustedes que tienen periodos de gracia hasta por un año y es todo eso junto con programas específicos de vivienda que les estaremos anunciando muy pronto también por concepto del INBU están puestos en la mesa y están pensados para proteger su empleo proteger a su familia y están pensados también para poder garantizar de que tengan la suficiente liquidez para salir adelante en este momento sé que hay una gran ansiedad de cómo se van a entregar las ayudas aquí lo que es fundamental es que nosotros vamos a llegar a ustedes vamos a encontrar la manera de entregarles las ayudas de la manera más eficaz y con todos los instrumentos para también rendir cuentas a la asamblea a la contraloría a todos los organismos que competan para que se den cuenta de que cada uno de esos colones va a ser gastado con la máxima responsabilidad y con la máxima eficacia señor presidente vamos cerrando este bloque de consultas de índole económica para proteger a las familias costarricenses no sé si usted quiere dar un mensaje final para permitir que el equipo económico continúe con sus labores atendiendo esta emergencia por el COVID yo lo que quisiera decir es esto que anunciamos el día de hoy como hemos anunciado la situación del COVID-19 lo hacemos para proteger a las personas el gobierno de la república su afán su esfuerzo es proteger a las personas que las personas no enfermen o enfermen lo menos posible que haya la menor afectación a la salud y esperamos y luchamos para que esto nos deje con un saldo menor en casos de muertes porque sabemos que este virus tiene letalidad pero también trabajamos fuerte como lo que presentamos hoy para apoyar a las personas que se ven afectadas por toda esta situación en materia de sus empleos y sus ingresos no queremos que nadie quede atrás y queremos ser solidarios y apoyar a esas personas que hoy la están pasando mal y por eso avanzamos en esta dirección y lo queremos hacer todo de una forma responsable para que una vez que pase esta crisis el país esté firme el país tenga sostenibilidad es decir no dejar un país y no heredar un país quebrado sino un país sólido que más bien despega en su economía en su turismo en sus restaurantes en sus empleos y por eso estamos avanzando con fuerza en esta dirección temas muy importantes como reitero presentaremos el presupuesto extraordinario ya tenemos una serie de proyectos presentados y a eso sumaremos dos proyectos el proyecto para la fijación de precios de combustibles y el proyecto en materia de el cambio en el presupuesto para reducir gasto y dedicarlo hacia las personas que más necesitan sobre un potencial proyecto de contribución solidaria se conversará con los diputados y diputadas porque eso en Costa Rica se hace vía ley de la república se conversará con los distintos sectores y las escalas que eso conlleve el ministro las podrá compartir en una propuesta inicial antes de ir al congreso también es decir que no descartamos otra serie de medidas que puedan ser importantes hay muchas empresas que en este periodo se ven afectadas temporalmente también pero hay otras empresas que no han visto afectada su actividad económica también se analiza el la contribución en materia solidaria de esas empresas que si estén generando rentabilidad eso es un tema también por analizar y por discutir como sociedad pero el principio que rige el principio que buscamos es protegernos el principio que buscamos es solidaridad el principio que buscamos es colaborar así que en esa línea es que estamos trabajando permitimos que la señora ministra de planificación el señor ministro de Hacienda se retiren para atender esta su agenda precisamente por el tema del COVID-19 continúan en esta conferencia de prensa el señor presidente de la república vamos a dar inicio a los temas de la atención por parte del ministerio de salud por parte de la caja costarricense de seguro social y del ministerio de seguridad el señor ministro de salud que ya en breve lo vamos a tener va a darnos el reporte epidemiológico para hoy y la evolución de los casos que ha atendido la seguridad social y el ministerio de salud por la emergencia del COVID-19 ya estamos listos para escuchar al señor ministro de salud el doctor Daniel Salas buenas tardes señor presidente de la república compañeros de gobierno y todos los que están sintonizándonos reportamos que a la fecha tenemos 263 casos confirmados por COVID-19 el rango de edad se mantiene vamos desde 2 hasta los 87 años mayoritariamente ha afectado a hombres 142 con 121 mujeres tenemos la mayoría la gran mayoría son costarricenses son 241 con 20 extranjeros tenemos dos casos en que aún estamos recopilando los datos sobre nacionalidad hay 48 cantones que ya reportan casos en las 7 provincias por edad sabemos la mayoría son adultos son 233 con 22 personas mayores 8 menores de edad se han descartado un total de 2786 personas y tenemos una persona más que se ha recuperado ya sumamos tres recuperados recordemos que el estatus de recuperado significa que la persona dejó de transmitir el virus o sea que ya el virus no está presente en las secreciones de la saliva entonces tenemos tres personas que ya se han recuperado y tenemos siete personas más que están en trámite para certificar dicha recuperación seguimos con el lamentable dato de hay nueve personas en este momento que están internadas y continuamos con cinco de ellas que están en cuidados intensivos con edades que van desde los 36 hasta los 66 años yo quiero también agradecer todo el apoyo que hemos recibido de diferentes empresas de diferentes organismos en general y yo quiero ya lo hemos estado indicando pero quiero hacerlo mucho más enfático hoy y público que tenemos un correo electrónico en donde toda la ayuda todas las posibilidades de apoyo para enfrentar la crisis por COVID-19 especialmente en materia de ayuda logística de apoyo logístico pueden escribir al correo logística COVID-19 arroba CNE de Comisión Nacional de Emergencias punto GO de gobierno punto CR voy a deletrear la primera parte porque se puede confundir un poco sobre todo una parte de COVID-19 es logística con G verá logística pegado todo COVID que es COV ID de dedo 19 todo pegado logística COVID-19 arroba CNE de Comisión Nacional de Emergencias punto GO punto CR y así que por favor si escriben ahí directamente se nos facilita muchísimo más el manejo la canalización y la distribución de las diferentes ofertas y valorar justamente cómo podemos usarlas o utilizarlas tanto en el tiempo más oportuno como en la dirección que ocupemos usarlas también quiero enfatizar que cuando hablábamos de que habían 15 días que eran muy importantes eso no significaba que tenemos que bajar la guardia porque posiblemente esos 15 días ya han pasado pero esto va a durar más tiempo y yo cuando hablábamos de los 15 días era que teníamos que amarrarnos muy fuerte en las medidas de contención más bien de perdón de distanciamiento social de distanciamiento físico y de medidas de higiene porque si no íbamos a tener muchísimos casos tempranamente pero siempre el riesgo está el riesgo está porque el virus está transmitiendo vean ustedes que ya tenemos 263 casos positivos y que muchos de ellos ya han transmitido la enfermedad a más habitantes de nuestro país y que van a manifestar síntomas en los siguientes días y si bajamos la guardia si otra vez nos tiramos a la calle si no nos quedamos en la casa esta cantidad de personas recordemos que por cada persona infectada hay tres personas infectadas más en promedio pueden ser más puede ser un poco menos pero si en este momento no respetamos el quedarnos en la casa y no ir a lugares públicos vamos a tener una multiplicación muy rápida y va a ocurrir esperemos que no pero está en ustedes va a ocurrir el hecho de que cuando alguien ocupe porque tiene una enfermedad grave y no puede respirar y ocupa un respirador artificial que llegue a un hospital y que se le diga no podemos atenderlo estamos llenos eso no queremos que pase yo estoy seguro que ninguno de los que está viéndonos en la casa quiere que ocurra algo así tengo notificaciones por ejemplo que en la ciudad de cartago hoy han visto una cantidad muy grande de personas en la calle tengo notificaciones que en la ruta 27 en la ruta 32 hay una gran cantidad de carros lo que significa que estamos bajando la guardia y yo les reitero podemos todos juntos y juntas cambiar la historia del COVID-19 en Costa Rica todos unidos no podemos hacer excepciones nadie tiene que andar en la calle en la vía pública si no es sumamente necesario insisto en el llamado porque son semanas claves en donde la vida de muchos hermanos costarricenses depende de todos nosotros así que por favor el llamado es vehemente no aflojemos no hemos todavía pasado la parte más dura por COVID-19 todavía faltan varias semanas y ocupamos que mantengamos estas medidas así que por favor de verdad hagamos atención al llamado yo también quisiera agradecer a todo el personal de salud que se ha comportado espléndidamente que han sido muy valientes y que siguen dando la cara tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social del INCIENSA del INSS en general del Cruz Roja bomberos fuerza pública todas las demás que tal vez no alcanzamos aquí tiempo para mencionarlas cada una pero aquí de verdad que hemos visto un enorme ejército en contra del COVID-19 y que está justamente en esa primera línea yo quiero reconocer esa labor porque es día con día y esto va para muchas semanas más y así que necesitamos tener esa fuerza mental esa fuerza física prepararnos de que todavía no hemos pasado lo peor todavía tenemos muchísimo que hacer todos y espero de verdad esa reacción de la población porque es cuando más lo ocupamos en este momento no hemos llegado al pico de la curva faltan varias semanas para llegar a ese pico y cuando ya vayamos saliendo ya podemos ir soltando poco a poco las medidas pero en este momento se hace muy necesario que sigamos estrictamente las recomendaciones de no ir a lugares públicos si no es sumamente necesario gracias señor ministro de salud escucharemos al doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social quien nos va a plantear la estrategia de la caja para atender a los adultos mayores en hogares de larga estancia y el monitoreo de los adultos mayores cuando están en sus casas si voy a abordar varios temas pero el primero va a ser las medidas que está tomando la caja costarricense de seguro social para fortalecer lo que es la atención y el aislamiento de los adultos mayores en aras de protegerlos contra este virus el gerente médico de la caja el doctor Mario Ruiz emitió una directriz a todas las 106 áreas de salud que cubren todo el país para que un funcionario en cada área de salud le dé un seguimiento vía telefónica a los hogares de larga estancia para verificar el estado de salud de cada uno de los adultos mayores que viven en ese hogar para asegurarse de que se estén siguiendo los lineamientos en cuanto a higiene y protocolos distanciamiento social y todo lo que ya sabemos que es que son medidas de protección para abordar cualquier situación que se haya presentado y también para coordinar con otras instancias que pueden ser públicas o privadas para fortalecer la atención integral a los adultos mayores también se emitió una directriz a los ATAPS que son parte de los equipos de los EVAIS recordemos que tenemos mil cincuenta y siete EVAIS equipos de EVAIS en todo el país y hay un ATAP en cada uno de esos equipos para que le den un seguimiento personalizado a cada uno de los adultos mayores en la comunidad que atiende ese ATAP los ATAPS por lo general son conocidos en la comunidad tienen gran credibilidad con la comunidad y por lo tanto son las personas apropiadas para darle seguimiento a los adultos mayores ver cómo están de estado de salud de estado de ánimo tenemos también con el expediente digital único de salud el EDUS de la caja hay un módulo que se llama la ficha familiar y en este módulo tenemos una gran cantidad de información sobre las familias y sabemos cuáles adultos mayores viven solos y vamos a darle prioridad a esos adultos mayores que viven solos también estamos reforzando los esfuerzos por la entrega de medicamentos a domicilio especialmente en los casos de los adultos mayores que muchos tienen patologías crónicas puedo reportar que en los últimos siete días mil ochocientos noventa y siete personas han hecho uso del número nueve cero cinco mi salud repito nueve cero cinco mi salud la opción número cuatro para solicitar la entrega a domicilio de los medicamentos que requieren en muchos casos se está haciendo entrega por por recursos propios de la institución pero también estamos apoyándonos en la alianza que se que se creó entre la caja correo de costa rica y budget car rental para entrega de medicamentos a domicilio igual entre la caja y toyota renta car para el mismo fin también en áreas donde no están funcionando las estos equipos de estas de estos convenios hay servicios de correo de costa rica para entregar a domicilio también hacemos un llamado a las familias para que redoblen esfuerzos en la atención de sus adultos mayores asegurémonos de que su estado de salud sigue normal digamos dentro de las condiciones normales que se le están atendiendo sus necesidades especialmente aquellos adultos mayores que viven solos que tengan la alimentación que se le estén proveyendo o le estén llegando los medicamentos y todo lo que esa persona requiera para vivir esto es una responsabilidad compartida entre la caja y las familias ahora quisiera cambiar de tema y hablar de equipo de protección personal ha habido una gran cantidad de discusiones que se han dado especialmente entre los trabajadores de la salud en cuanto al equipo de protección personal quiero informarles o más bien comunicarles que desde la caja tenemos clarísimo que tenemos que darles todo lo que necesiten hacer absolutamente todo lo humanamente posible por dotarlos del equipo de protección personal para que puedan realizar sus labores minimizando el riesgo de contagio por este coronavirus esto no es fácil todo el mundo está tratando de adquirir el mismo equipo para todos los países del mundo estamos hablando de mascarillas de guantes de batas impermeables y también de gafas sin embargo la caja ha adquirido una gran cantidad de equipos voy a nada más repasar algunos de ellos respiradores homologados N95 ya se adquirieron un millón doscientos cuarenta mil novecientas unidades de estas mascarillas que estarán ingresando los primeros cien mil ahora el 3 de abril y después vienen otro medio millón el 11 de abril otro medio millón el 15 de abril otros cien mil el 18 de abril y otros cuarenta mil novecientos el 26 de mayo también hay batas limpias impermeables de las cuales se adquirieron setecientas cinco mil unidades que entran el 7 de abril mascarillas quirúrgicas descartables están en proceso de adquisición más de dos millones de unidades anteojos de seguridad se están adquiriendo setecientas mil unidades que ingresan la semana más o menos en una semana y así podríamos continuar hay un esfuerzo continuo de la gerencia de logística de la caja costarricense seguro social por dotar a todas las todos los centros de salud de la institución del equipo necesario para que los profesionales de la salud y todo el personal sean médicos sean enfermeros sean auxiliares de enfermería que estén en ese contacto directo con un paciente o que sean por normas o protocolos de la organización mundial de la salud y tengan ese equipo y quisiera aprovechar el espacio para agradecerle a la embajada de los estados unidos en san jose por una donación que estamos recibiendo el día de hoy es la primera de dos partes de entregas hoy estamos recibiendo nueve mil setecientas batas de aislamiento y cincuenta y siete mil pares de guantes y en la próxima entrega vendrán mascarillas de diferentes tipos mascarillas quirúrgicas mascarillas N95 y los anteojos protectores entonces aprovecho para agradecerle a la embajadora Sharon Day a el coronel Juan Mata y todo su equipo de la embajada y al almirante Craig Fowler que es el comandante de Southcom que se movieron muy rápidamente para hacernos esta donación a nuestro país gracias señor presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social muchas gracias a la embajada de los estados unidos continuamos con el reporte de don Michael Soto ministro de seguridad pública quien también nos detallará los cambios en la restricción vehicular sanitaria para los fines de semana señor ministro buenas tardes muy buenas tardes lamentablemente el tema de las aprehensiones que se han dado por incumplir medidas sanitarias van a aumento es decir lamentablemente las personas no están haciendo caso ya con este tema de bares restaurantes gimnasios parques playas ya en este momento llevamos 27 detenidos incluso en algunos momentos con agresiones a nuestros oficiales muy lamentable la verdad en torno a la restricción vehicular contrario a lo que creíamos que del primer día íbamos a tener un descenso porque las personas estaban siguiendo la instrucción de la no circulación nocturna en el horario dado de las 22 horas o de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente más bien al contrario ha subido el primer día fueron 159 el segundo día 169 y con la que cerró hoy en horas de la madrugada 212 casos lamentablemente como les digo no hay movimientos en las ciudades hay movimientos en las autopistas hay aglomeraciones de personas y esto no es un juego esto es serio esto es de verdad es real debemos respetar las instrucciones de lo que se está dando además se tomó la disposición y quiero que ponga mucha atención en esto para lo respectivo durante los siguientes fines de semana es decir viernes sábado y domingo la restricción se va a ampliar de las 8 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente repito viernes sábado y domingo de las 8 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente hoy viernes por ser un poco rápido hoy vamos a mantener el tema de las 10 de la noche pero a partir de mañana sábado y durante los siguientes fines de semana de momento sería de 8 de la noche a 5 de la mañana y hoy se mantiene de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente muchas gracias señor ministro por esta actualización de la restricción vehicular sanitaria iniciamos con la primera consulta de temas de salud y atención de la emergencia COVID para el señor ministro de salud podría recordar los factores de riesgos para la población con cáncer qué porcentaje de la población costarricense nos consultan sufren de esta enfermedad y para el doctor Macaya si los hospitales rurales tienen capacidad para atender pacientes de UCI si recordemos que los cánceres y en general todas las condiciones que disminuyan la actividad de defensa del sistema inmunológico ponen en riesgo de infección grave por COVID-19 en Costa Rica tenemos un aproximado de 10.600 personas que son diagnosticadas todos los años con cáncer con algún tipo de cáncer algunas de ellas pues se logran recuperar y salen de ese estatus otras pues se mantienen o algunas lamentablemente también fallecen pero si es una cantidad que se manejan 10.600 por año y son personas que efectivamente tienen una condición de riesgo como ya lo hemos dicho también los hipertensos los diabéticos los adultos mayores los que tienen problemas crónicos de los bronquios o del pulmón los que tengan problemas también del sistema circulatorio en general están en una condición mayor de riesgo de enfermar gravemente pero eso no significa que sean los últimos los únicos perdón que pueden enfermarse gravemente cualquier persona en realidad puede enfermar gravemente por COVID-19 pero los más susceptibles son los que acabo de mencionar doctor Macaya sobre la atención de los pacientes en los hospitales rurales para atender pacientes en cuidados intensivos si hay unidades de cuidados intensivos a lo largo de todo el país obviamente hay más en los grandes hospitales nacionales como el hospital México el hospital Calderón Guardia el hospital San Juan de Dios pero si hay unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales a lo largo del país doy algunos ejemplos el hospital de Alajuela tiene seis unidades de cuidados intensivos el San Vicente de Paul que es el de Heredia tiene ocho el Max Peralta en Cartago tiene veinticuatro el hospital de San Carlos tiene cuatro el Monseñor Sanabria en Punta Arenas tiene seis el Enrique Baltodano en Liberia tiene seis el hospital de la Anexión tiene tres Tonifacio en Limón tiene cinco y el Escalante Pradilla en Pérez Celedón tiene cuatro Gracias doctor Macaya continuamos con las consultas también para el doctor Macaya también si gusta aportar al doctor Salas los pacientes en cuidados intensivos muestran mejoría con el paso de los días y para el doctor Salas ministro de salud con cuarenta y ocho cantones aún no podemos hablar de contagios comunitarios nos consultan señor ministro de salud si los pacientes en unidad de cuidados intensivos ya hemos dicho pues están requiriendo una intervención especial porque no pueden respirar por ellos mismos espontáneamente y esa condición pues ya hemos indicado la estaremos dando cuando ya salgan de cuidados intensivos si es el caso que se presenta esperemos pues que ojalá los cinco pudieran salir adelante pero ya hemos indicado van a haber más personas que van a enfermar gravemente y van a requerir de la unidad de cuidados intensivos y pues lamentablemente también van a haber más fallecimientos así que es algo que estamos pues siguiéndole la pista el rastro a todos los días y cuál es la segunda la consulta es con 48 cantones donde se presentan casos aún no se puede hablar de contagios comunitarios recordemos y eso no es para que la gente se confíe nosotros hemos hecho todo el seguimiento de los casos que hemos ido diagnosticando y todos los contactos cercanos para ponerlos en condición de aislamiento o cuarentena según se amerita ya hemos dicho que es un virus el virus que produce la enfermedad COVID-19 que puede transmitirse incluso en personas que no tienen síntomas lo más frecuente es que sea con personas que tienen síntomas y los niños y personas más jóvenes manifiestan cuadros muy leves en donde pueden tener síntomas tan tan leves que ni siquiera pues se dieron cuenta que tuvieron COVID-19 y eso hace que eventualmente para que la gente no se confíe que no digamos que no hay transmisión comunitaria lo que estamos diciendo es que no hay transmisión comunitaria detectada pero sí puede haber transmisión que no hemos detectado por esas condiciones porque hay personas que no tienen síntomas y lo transmiten o gente que tiene cuadros muy leves que ni siquiera se dan cuenta que tienen COVID-19 y pueden también transmitirlo así que no se confíen no piensen que porque en su cantón no está en la lista ya ustedes pueden salir a lugares públicos como si nada aquí la medida es para todos y todas porque hay transmisión que se puede estar dando y que no necesariamente la hemos detectado como le digo hemos hecho todo lo posible y todos los seguimientos y hemos agotado le aseguro que el personal de salud está al vilo las 24 horas 7 días a la semana para darle seguimiento a todos los que vayamos detectando pero es imposible asegurar y garantizar ni en Costa Rica ni en cualquier parte del mundo que no haya transmisión no detectada continuamos con las consultas doctor Salas ministro de salud ¿cuáles son los parámetros que maneja el ministerio de salud que nos indicarían que la pandemia ha sido controlada? bueno pues eso justamente correspondería con que veamos una curva van a haber incremento de casos sabemos que no hemos llegado jamás al pico el pico es el punto máximo en este momento hemos llevado aumento de casos aumento de casos y va a llegar un momento en que ya ese aumento no va a ocurrir más empieza a haber más bien una disminución de casos y en ese momento que haya disminución de casos ya podemos decir que vamos poco a poco saliendo de el pico de la ola pandémica pero en este momento apenas estamos incrementando los casos y vamos a tener más casos es lógico porque es un virus muy muy transmisible y ya lo hemos dicho nadie en el mundo lo puede detener absolutamente este virus va a seguir transmitiéndose así que eso faltarán varias semanas posiblemente incluso algunos meses para que digamos ya salimos de la ola pandémica para el señor ministro de seguridad el ministro Michael Soto si es posible precisar ¿cuándo y en qué lugares se han registrado estas agresiones a los policías y también para usted señor ministro de seguridad están cerrando bares y restaurantes que sobrepasen la capacidad pero qué pasa con los centros comerciales se va a solicitar los cierres y quién está vigilando esa capacidad del aforo si tenemos que las provincias donde más problemáticas hemos tenido son Guanacaste y Punta Arenas en el tema de las aprensiones una agresión que se dio a un oficial de la policía municipal en el sector de Santa Cruz donde al tratar de detener un vehículo casi lo arrollan y también una situación en una playa donde se dio también un enfrentamiento con una persona extranjera hemos estado con la capacidad del recurso que tenemos tratando de atender todas las llamadas que nos hacen por aglomeración de personas son bastantes la verdad que son bastantes pero repito yo pienso que somos gente madura gente inteligente gente educada que sabemos cuáles son las circunstancias y la gravedad de estos hechos y debemos tomar esas previsiones porque al final es por el bien de todos entonces hemos tratado de atender todos los llamados pero está mucho en la decisión de las personas en la capacidad de las personas para cumplir las normas que se han establecido nos consultan cuáles factores tienen que incidir para que el país entre en la cuarentena una cuarentena obligatoria y también nos consultan existe alguna cifra o número de casos positivos que nos obliguen a tomar esta restricción en todo el país señor ministro de salud bueno esa medida ya hemos indicado con el escenario que tenemos hasta el momento no hemos considerado que sea necesaria tomarla hasta ahora pero estamos constantemente evaluando el comportamiento los escenarios que se van presentando la reacción de la población y como no es una medida que se haya descartado absolutamente sabemos que es una medida de las más fuertes que tiene un impacto el impacto económico más fuerte de todos pero como le digo estamos analizando constantemente con el equipo de gobierno con el señor presidente las el comportamiento epidemiológico pero también la respuesta de la población que al final influye en ese comportamiento de la curva de cuántos casos se van presentando y cuántas transmisiones se van dando para el doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social nos indica esta colega hay unos 352 adultos mayores abandonados en hospitales del país qué va a pasar con ellos y más bien deberían estar aislados la caja busca hacer un espacio especial para atender este tipo de casos doctor bueno la situación de abandono de adultos mayores en los hospitales es una situación social que desafortunadamente se ha dado en los últimos años sin embargo ese dato de los 352 adultos mayores abandonados es un dato de diciembre donde a veces se dan más abandonos porque familias se van de vacaciones y y toman el hospital casi como un lugar donde que le cuiden al adulto mayor no debería ser así al corte de hoy hay 111 adultos mayores en hospitales y la institución está en coordinación con CONAPAM para reubicarlos y ponerlos en un entorno no sólo apropiado para su condición social sino para su protección ante esta pandemia perdón señor ministro de salud doctor Salas sí que yo quería aclarar un punto ahora mencionamos el correo electrónico para poder enviar ofrecimientos de colaboraciones yo quiero ser muy puntual que son ofrecimientos de colaboraciones o sea por ejemplo que si una empresa quiere poner a disposición diferentes automóviles o vehículos para hacer algún tipo de repartición de X o Y o alguna empresa por ejemplo quiere poner a disposición vallas publicitarias o ese tipo de situaciones que lo hagan en ese correo no es para recibir ayudas de cualquier tipo es específicamente colaboraciones que generalmente provienen de empresarios o ese tipo de situaciones para que se aclare que no es un correo tampoco para que no vayamos a saturarlo y no podamos bien manejar los ofrecimientos de colaboración reales que podemos manejar a escalas ya mayores ministro de seguridad tenemos tres consultas para ir cerrando este bloque y escuchar el mensaje final del señor presidente llamando a que nos quedemos en casa aquellos que sí lo pueden realizar señor ministro existen varias estafas recordarle a las personas que está haciendo el ministerio de seguridad para evitar que las personas que están en casa caigan en estas estafas si las excepciones de la restricción vehicular se mantienen con este nuevo horario de fin de semana y también nos consultan señor ministro si valora subir los montos de las multas en la restricción vehicular debido al aumento de casos de las personas que están incumpliendo esta restricción vehicular sanitaria si en el tema de las estafas como informamos ayer lo que hemos hecho es recurrir a los medios de comunicación para que nos ayuden a transmitir la información recuerdo muy brevemente han estado llamando identificándose como el ministerio de hacienda diciendo que están ofreciendo exenciones de impuestos o de parte de la ONU diciendo que están dando dinero o de parte de casas financieras que están ofreciendo créditos muy blandos y piden depósitos para empezar con el crédito esto está muy en la persona en tener esa malicia en saber que los datos bancarios personales no se le dan a nadie y lo que hemos es recurrido a los medios de comunicación para que nos ayuden a transmitir esta información en torno a los montos bueno se están haciendo algunas valoraciones se requieren algunas modificaciones legales que se están valorando habían tres cuál era la tercera perdone la tercera pregunta es si usted está valorando bueno perdón si se mantiene la restricción vehicular en las excepciones perdón muchas gracias si en el tema de las excepciones se mantiene exactamente igual ahí vi ahorita en algunos de los de los chats de la transmisión se mantiene exactamente igual las personas que van y vienen de su trabajo justificadamente es decir que traigan su carnet así como un documento que respalde que trabaja para una empresa con eso no van a tener ningún problema los oficiales de tránsito la policía la fuerza pública o los cuerpos policiales municipales le van a pedir este documento y si lo presentan puede ir y venir la idea no es perjudicar la actividad económica ni laboral es que aquellas personas que no tengan que estar en la calle estén en sus casas y los que tengan que movilizarse lo hagan en el tiempo justo y necesario para el cambio de sus roles de trabajo señor presidente su mensaje final en este en este día viernes para mantenernos en casa y lo que quiera decirle usted a los costarricenses lo primero que quiero hacer es agradecerle a todo el personal de salud del país a las enfermeras los enfermeros el personal médico al personal administrativo por la gran labor que están haciendo sepan que siempre los tenemos presentes y tienen todo el agradecimiento del país también al personal de la fuerza pública del ministerio de salud y a sus jerarcas también yo les agradezco mucho el trabajo que están haciendo que sé que es un trabajo sacrificado que sé que es un trabajo de largas horas pero que lo hacemos con amor por el país yo les agradezco mucho ese trabajo quiero agradecer a la embajadora Sharon Day y al gobierno de los Estados Unidos por la donación que han remitido a la caja costarricense del seguro social con equipos que será muy importante para la atención del COVID-19 quiero agradecerle a los costarricenses que están acatando las disposiciones a los que están sumándose a proteger porque están protegiendo también a los adultos mayores a los abuelitos y a las abuelitas que en este momento son las personas más vulnerables que tenemos que cuidarlas que tenemos que protegerlas y la mejor forma es el distanciamiento social llamémoslos estemos cerca de ellos pero vía teléfono o vía una videollamada asegurémonos que estén con alimentación pero cuidémonos con el distanciamiento social cuidémonos también en como sociedad quedándonos en las casas quedémonos en las casas para limitar lo que es el COVID-19 siempre lavarse las manos siempre seguir el protocolo de estos nudos y protegernos protegernos en todo sentido de esto hay dos formas de abordarlo está el sálvese quien pueda donde cada quien quiere salvarse a su manera solo o sola y está el que todas y todos juntos nos unamos para salir adelante y ese es el camino costarricense el de la solidaridad el de el apoyo el de hacerlo correcto ese es el llamado para el día de hoy permanezcanse en sus hogares y seguiremos adelante como país combatiendo esta situación pero saldremos adelante juntas y juntos muchas gracias señor presidente por su mensaje a todo el país mañana también tendremos enlace informativo donde actualizamos la atención de la emergencia por el COVID muy buenas tardes gracias